¿Qué es el CUFE y para qué sirve? Pues miren, el CUFE es una sigla que traduce clave única de facturación electrónica, clave única de facturación electrónica y es un número especial que queda reflejado dentro del cuerpo de las facturas electrónicas y que se genera cuando el facturador electrónico utiliza una cosa que la DIAN le entrega en el momento en que está solicitando la autorización de numeración de la facturación, cuando está solicitando la autorización de numeración de la facturación le entregan algo que se llama clave técnica de control, es un archivo especial, un código especial y luego con esa clave técnica de control el facturador electrónico se la inserta a su software, se la inserta a su software y su software o el de su proveedor tecnológico autorizado, porque hay varias opciones pues para facturar electrónicamente y el software entonces se encarga de coger la clave técnica de control y armar un código especial que va a quedar dentro del cuerpo de las facturas, ese código especial se va a llamar CUFE, perdón, código único de factura electrónica y va a quedar dentro del cuerpo de las facturas electrónicas haciendo que cada factura electrónica sea única, porque es un código especial que queda dentro del cuerpo de las facturas electrónicas les puedo mostrar por ejemplo, esto es una factura de Movistar que llega por correo electrónico aquí está, y en la segunda página de esa factura, aquí está, se trata de buscar siempre en el cuerpo de las facturas electrónicas se termina viendo esto, aquí está el CUFE si lo podemos ampliar para que las personas lo aprecien mejor, ahí dice el CUFE entonces es algo que queda como un número especial que queda dentro del cuerpo de la factura electrónica pero que se genera primero habiendo obtenido en la DIAN lo que se llama la clave técnica de control y ya luego el software de facturación coge algunos datos de la factura, sea la fecha o sea el número de la factura o el NID del cliente, si son datos especiales que va a coger el software y va a armar lo que se llama el CUFE, entonces este CUFE es lo que hace que esta factura sea única que no la puedan estar entonces duplicando, adulterando porque queda amarrada con este CUFE todo lo del CUFE lo explica el artículo 2 y siguientes del decreto 2242 de noviembre del 2015 que quedaron recopilados son los artículos 1.6.1.4.1.2, 1.6.1.4.1.3 y 1.6.1.4.1.7 del decreto único tributario 1625 de 2016, también pueden leer el artículo 6 de la resolución 0019 de enero del 2016 y también incluso pueden leer los artículos 3 y 5 de la resolución 0030 de abril 29 del 2019 entonces eso es lo que podemos darles de información acerca del CUFE para que entiendan los que todavía no están metidos en el universo de la facturación electrónica que eso es lo que van a estar colocando a los cuerpos de las facturas electrónicas cuando sean generadas con los software de facturación electrónica Scott Singleton ¿Qué es el Arduino Indicio? ¿Qué podemos enseñar a los animales queodor una cantidad de los servicios de los malditos en 좀 comme種? Sabe bien?